Intro 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 Hola Youtube y bienvenidos a mi canal Aquí estamos una vez mas en un Waaaaa Como estais viendo en vuestras pantallas Espera que me hace algo eh Como ya pilla el control de la silla chavales El tracción a cuatro ruedas No son cinco Así que nada chicos ya estais viendo vale Yo os traje mis cascos, hoy os traigo mi mando Personalizado de Competit Control Aquí lo tenéis Ostia estaba al revés choc Bueno pues aquí lo tenéis vale Lo vais a ver en principio vosotros, después lo voy a ver yo Aunque esta vez lo he personalizado yo mismo ¿Vale? Espero que os guste porque quiero mejorar El Call of Duty, quiero traer cosas nuevas De Call of Duty ahí campeando Y campeando y reventando gente ¿Vale? Que este fin de semana hay puntos dobles de cortarlo Así que nada le vamos a dar duro ¿Vale? Con este mando que me han mandado Pim 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 Estoy nervioso por ver como es, de que color es, ponerlo por los comentarios Muchos de vosotros acertasteis ayer los cascos de que color eran Y sobre todo también nos voy a traer un regalito para vosotros Que diría al final de todo ¿Vale chicos? ¿Vale chicos? Os va a gustar, os va a gustar Así que nada, venga vamos a abrirlo ¿Vale chicos? Vamos a abrirlo, vamos, vamos, vamos A ver cuando se abre esta cajita Ahí, ahí la tenéis, ahí la tenéis, estáis preparados para verlo ¿Estáis preparados para verlo? ¿Lo vais a ver vosotros antes que yo? ¡Navidad! 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 Día ¡Navidad! 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 Yo sé que me venía sin funda esta vez Bueno, pues aquí tenemos la fundita ¿Vale chicos? Aquí la tenéis, así que después debajo de esa funda Supongo que no me trolearan Y estará el mando personalizado Y os enseñaré todo lo Que tiene para que yo De pasar de manco, pase súper pro Player ¿Vale? en el Call of Duty Si ya sabéis que si es de muy calosτη es de Play 4 el mando que es donde estés jugando ¿Vale? Así que venga, vamos allá chicos Es decir, que no es precioso chavales Bueno, pues lo quise hacer como Hulk, vale Así verde, lila, muy sencillito Sin ningún nombre, sin nada Pero con unas cuantas cosas que os van a volar Que te cagas, vale ¿Estáis preparados? La primera, aquí tenéis los tornillos Para que, bueno, no sé si se ven Ahí se ven perfectamente, estos tornillitos, vale Es para disparar antes que no haga el recorrido Entero del L2 y el R2 Ya estáis viendo que hasta aquí ya salí disparando ¿Vale, chicos? También otra novedad, aquí tenemos las Míticas, bueno, o la Ahí ya las tenéis, ¿vale? Se ve bien, perfectamente Que son las, bueno, los scuds Estos, este supongo que será para agacharse Y este para saltar, ¿vale, chicos? Así que imaginaos que estáis disparando Sería algo así, ¿vale? Y de repente le das aquí a otras putas Y es súper rápido, ¿vale? O sea que es perfecto ¿Vale? Para campear, imaginaos vais corriendo Y os viene alguien en lugar de darle aquí Al círculo en este caso, que no se ven porque son lindos Los botones, le das aquí atrás Y se agacharía perfectamente, ¿vale? Y por último una novedad que me encanta, es súper cani Y me encanta, chicos, aquí lo tenéis Fijaros ¿Qué pone ahí, tío? ¡Pone mi puto nombre, tío! Es que era Cuando lo vi dije yo, es amor, es amor Y cuando se pone rojo, cuando seleccionas Así alguna pantalla, o sea, cuando vas a jugar El FIFA o así, se pone rojo Flipas, o sea, flipas, imagínate una fiesta Viene en tus colegas y vienes en mando personalizado Y pongo el nombre, hostia, no sé qué Impresionante, ¿vale, chicos? Así que nada, aquí tenéis mi mando Que lo utilizaré para mejorar el Call of Duty A ver si me acostumbré a estas palanquitas Es la primera vez que lo voy a probar Yo sé que esto me va a ir genial Ya que voy a disparar antes que nadie Y... Es que voy a ser el puto amor ahora del Call of Duty Y nada, lo que tenía que deciros era que Como ya estáis leyendo en el título Dos personalizaciones gratis para dos De mil suscriptores Así que nada Va a ser muy sencillo que participéis Y que os llevéis estas personalizaciones Las vais a poder hacer a vuestro gusto Vais a poder tener ese mando personalizado Tanto con el nombre Que con los tornillos Que con yo qué sé Con embarazo no deseado Vais a tener de todo en el mando Que vosotros pidáis Y a vuestra manera Vuestros colores Vuestros botones Todo, todo exclusivo Para vosotros, ¿vale, chicos? Y va a ser muy sencillito Os voy a poner abajo En la descripción Os pondré el link Donde os va a llevar el Twitter Y veis allí los requisitos Que necesitáis para participar Vais, chicos Competicontrol Cogerá a esas dos personas Y le personalizará sus mandos Así que, tíos No os podéis quejar, ¿vale? Así que Nada más que ya tenemos Nuestros cascos Que los he probado impresionantes Si tenéis el vídeo de ayer Si no lo visteis Y tenemos nuestro mando, ¿vale? Ahora Es que vamos a subir de proporción El Call of Duty De uno y pico que tengo A cuatro A cuatro no Pero a dos puede ser, ¿vale? Así que nada, chale Espero que os haya gustado Hoy por la tarde Tendréis un reto muy, muy especial Con Api Que segurísimo que os gustará Así que dos vídeos en el canal Una vez más Y como siempre Espero vuestro like Espero que me pongáis En los comentarios Si os ha gustado Y ese tipo de cosas Así que me soléis poner Y Ust, que me caigo Nos vemos en la próxima, chavales ¡Adiós! Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que sí Como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un sueño Mi Esperia Y a ti te ha dado el pase Baila al Club de la Comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal